Él quitó tres vidrios. ¿Pero ya para meterse roba? No, para meter la mano, para sacarle el cerro a la puerta, así ya. Ah, que si él quitaba el vidrio, metía la mano... No, le quitó el vidrio y metió la mano y para quitarle el cerro a la puerta. Y la puerta se abría. Claro. Eso es sencillo. Pero él no ha quitado el vidrio. Al caso aquí está algún vidrio. Yo tenía que quedar en la rueda. Me quedé así en la puerta del cuarto. ¿Ya le han quitado el vidrio? No. ¿Ya le han quitado el vidrio? Yo lo sentí. Pero entonces cuando yo me asomé así, él me sintió... Joder, no. No le queda el brazo a él. ¿Cómo tú lo ibas a jalar? A jalar, yo le solía dar a trozar. Yo tenía una corneta ahí que estaba ahí. Bueno, se la hubiera amarrado. Mi mujer me entiende. Y yo pegado cuando lo hubiera amarrado. Todo eso lo pensé yo. De cogerlo amarrado, pero aquí... Allá de un boladero de marca. Y un gancho. Jajaja. 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 ¿Y esta mano donde le ha hecho a usted? Sí, sí. Ahí en el patio. Como un gol, yo le hubiera dado la vida enterrado ahí. Jajaja. Jajaja. Este tipo si hubiera ensangrado ahí. Se ve ahí de mochi. Se ve ahí de mochi. Se ve ahí de mochi. No se ve. ¿Quién lo manda? Él no hubiera dado para regresar a buscar la mano. Yo no sé. Yo sé, yo sé. Se ve ahí de enterrada. Yo lo hubiera enterrado en el patio. Porque fue en amplio allá y para cerrar. Fue en amplio. Al lado de un coco, eso lo hubieran vestido. Jajaja. ¿Y el día que los pelados lo iban a atracar? No, eso fue nada. ¿La fundación? ¿Cuánto no lo sé yo? Sí. No lo sacamos. Para acá, para la cuarta. ¿Por? Para acá, para la cuarta. No, para allá. Para la avenida fundación. Iba saliendo la bombola esa que está ahí. Este es el carro. ¿De la bomba de agua? Eso. Ah, de la bomba de agua. ¿Por ahí por la cosa? Sí. Los pelados de ellos, iban a buscar una pistola ahí. Iba uno en la barra. Y aquí, ya me había alguien que iba en la barra. Y me estaba sacando. Se me pegó. Ese me estaba sacando. Ese de un lado. ¿El kevia? Ese de un lado. Ah, que usted lo quedaba guindado ahí? Sí. Me estaba sacando. Y yo, yo, mi discuétrico. No se creía. Ja, ja, ja. Yo lo dije yo. Tranquilo manejándolo. Haciendome el pendejo. Ja, ja, ja. Y cuando llegamos allá. Nosotros le sacamos las manos. Yo lo dejamos de un gesto. Fue al suelo. ¿Dónde le dio? Llegué. 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 Aquí también el celular. Imagínate. Entonces lo que es el corazón es así. Lo miraron así. Ya. Va entre segundos. Una izquierda y medio. Pero así no son. Eso es normal. Eso es normal. No. Aquí sí es porque se atorció. Como le pasas por aquí. Se atorció. Se atorció. Se atorció como una iguana. Así es. No. Se cargan las botas. Se tipo los hospitalizan. No. Las botas tienen que tener un zapato. Tienen que tener un zapato. No. 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 Y el día que la vieja. Que casi lo jode usted en el carro. La que lo miró así. La que me iba atropellando. Puyaba con el celular. No. No. Y Jesús. La que pude hablar. Lo mía es ahi. Yo me atropelló. Y le dijeron... vamos a la fuera un hombre para bajarte alli. Porque lo echémos unos unos puño. ¡Perra! No hay perdón señor. Le perdón ni mucho 是quino de chopató. Tom para abrir. Si vivieras varios atropellar Mau� Te hubiera agua aquí en el suelo. Aillán me atropellando diosigos. Aquí como el día de él, usted tiene 50 centímetros, listo tenéis 100, come la vaina de usted, abuelo, hay un taxi, un tachita, usted le dañó el estado, mejor le partió el estado, que me hago la venta ya con un uniforme, como fue el cuento de ese, eso fue ahí, eso fue ahí, eso fue ahí, justo le ingresé al bañón, falsita, es el que es la casa, es el que es la casa, quien me bañó, lo bañó como, si, lo bañó como, y que tuve el cajón, que me chistió todo, eso fue hasta propósito mínimo, y usted que le dijo, y que le tumbé en la piel, y usted le dijo, le suelta en el cajón, una pedra que le di, y que le dijo el señor, y que le dijo el señor, y que le dijo el señor, él, me separó enseguida, le dijo, vamos a joder los viejos, que tú no vienes, que me voy a bailar, y que, usted tiene 50 centímetros, 50 centímetros, y yo, mira que yo vengo pegado al bordillo, y yo tengo solo nada más 20 centímetros, no, usted no tiene 50, y yo, lo que es que tengo, son 20 centímetros del bordillo acá, y tú, loco, usted le dijo que venías por tercentos, porque ustedes son los bonitos de aquí de Valledupar, y tú tenés 100, usted le dijo, oye, tú tenés 100, yo, 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 yo Yo estaba en la casa, no hay de la casa mía, yo estaba en la casa y llego el 15 de allá, ese era el registrador, y yo le traigo el número de la casa, el número, como ya en la casa hay una placa que dice familia, pedía corto, y el número de la casa es 19 de 27, y él cargaba, era otro número que no funcionaba, y el número de mi casa. Entonces, él llegó vigiando, vigiando, y yo cuando lo vi que estaba mirando, yo salía, y le dije la orden, usted es el señor Efraín, yo, yo, yo tenía una buena aventura perea, yo soy Efraín, bueno, entonces, entonces me dijo, usted ya vio buena aventura perea, Entonces, entonces yo ahí, apuntó en el libro, le dije, usted por qué apunta mi nombre ahí, porque la edición que yo cargo aquí no confina con la edición, y yo me llamo a la noche a la perea, y el número de mi casa es ese, y ese, ese destreo que está ahí, es la familia mía, Perea Corto. Entonces, 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 que la, que la camioneta estaba allá a la huerta, en la esquina de León y el señor Dalgón. ¿En la que estaba él? Que le perro, 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 que le perro. Y yo, es que le perro, 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 que le Entonces le dijeron al coccionista que si es una coccionista, le dijeron ese es el hombre y eso fue así, pero ni miró ni nada, entonces bajaron al señor y le dijeron usted que es otro señor, y yo no, el señor yo nunca lo he visto, ni nada trató con el niño, y me dijeron a mi lo mismo y le dijeron el señor, el señor nunca lo he visto, no porque usted que le dio una pistola a este muchacho, unas 765 para que matara al señor, yo no he usado ni una niña escopeta, ahora se vuelve en él, Entonces llegó la policia y le dijeron, no hombre, entonces yo no lo conocemos nosotros, entonces yo les portero en el hospital, no lo conocemos nosotros, y le dijeron, saquenlo, saquenlo, entonces yo le dije si, porque yo de casacico, yo soy portero allá, le hago la puerta a la motorizada de ustedes, y a las camionetas de ustedes, y ustedes porque no hay nada, no hay nada, no, 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 yo le dije vea, pues hagan el favor, porque no me hacen el favor, y me saquen de su lluvia, para levantar los machetes aquí, no, 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 no le va a pasar nada, usted es tranquilo, pero yo la mano, cuente, como nada, no consiguió ni nada, porque yo cargaba algo, ¿Usted le voy a levantar el machete? Yo antes de él, yo le voy a levantar el machete, ¿por qué? Como ve que era un coccionista, pero aguante un momento, porque te cuento usted así, Sí, claro, bueno, así fue que entonces, dijo el comandante, bueno, señor Buenaventura Perea, dígale a su esposa, que se alice, para que vamos, para que lo acompañe, porque a este señor yo tengo que ponerle una demanda por agravante, para la calumnia, para que seguida fuimos allá, y primero llamaron al señor que yo iba a mandar matar, no, 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 yo a este señor nunca lo he visto, yo nunca he tenido problemas con él, ni él me conoce a mí, ni yo no conozco a él, pues dice, entonces venía vacunando, Entonces, me dijeron, a ella me llamaron, y a ella me dijeron, no, yo le comunique el caso, y a ella yo nunca he tenido problemas, nunca en la vida he tenido problemas con nadie, yo trabajo en el hospital, tengo tantos sueños de caído, soy camillero, soy portero de hospital, no, allá nosotros, ya, 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 ya nosotros, los agentes, ya los asesinos, y tal, y tal, Entonces, entonces me dijo a mí el comandante, vaya allá, ay, que yo no sacaba ni una vez, y los zapatos fue al calabozo, La ropa que está allá afuera, la ropa, la ropa, la ropa, la ropa, el muchacho nos sacaron el carro y la ropa para afuercar las cosas, Entonces, me dijeron, vaya allá, señor Terea, y le dicen que porque él los quería perjudicar, entonces yo llegué allí al diré, perro y jugador, Y los tipos se me querían perjudicar a mí, entonces yo lo que le dije fue, ya lo que pasó, pasó, pero el comandante estaba aquí junto de mí, dijo, ya lo que pasó, pasó, vaya para la justicia, Ya lo que pasó, lo que va a haber, lo que va a haber, lo que ha haber, lo que va a haber, claro, claro, Y sí, ya es una bautacionista, abuelo, y yo lo que tenía es, yo lo que tenía era vigilar acá ahí, los hijos de sala, ellos de acá abajo, trabajaban ahí, quedan portero ahí, que le cuento de la Mendoza se va a pasar señor oye, echele cuento a mi usted fue a repartirlo mi abuelo que ayer me dijo estábamos hablando de Karen ayer estábamos hablando de Karen ayer y mi abuelo me dice esta Karen es bien loca yo nunca había visto un loco así como esa, ni con tanto loco que yo mantiene en el hospital oye los locos ahí los locos ponían de rueda a todo el mundo y los amarrados muñecas loco ahí está así joven como usted están en otro por aquí me dijo a las dos horas denle duro yo no sé yo no se amarrado abuelo pero usted supo cuando Karen se iba a pintar pelo ese insecto o por fantasino de eso? ella me dijo ella me dijo yo estoy diciendo que esto parecía una artista esa foto ya le dio la vuelta al mundo yo creo que si eso en las redes sociales mi abuelo fue a a llevar unos afiches de la Virgen de Rosario y la clienta le dijo señor buena se va a pasar y ella le echaba corto a mi ahhh no la pasó Miguel se pasó se pasó se va a pasar 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 esta foto bacana usted supo cuando ellos iban a hacer eso? pero ella me dijo papá me voy a pintar el pelo la pinta era que iban a arreglar y después llega allá y sale con ese coquete ahí te vas a bañar y lo bueno es que yo le digo te ves linda bella esta me la mando a usted jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¡Gracias!